Belinda confirma romance con Nathanael Cano, tiene todo lo que necesito, hashtag signo de dólares. Gran sorpresa se vive en el mundo del espectáculo y de la comunidad de los corridos tumbanos, luego de que la famosa cantante Belinda confirmara romance con el rey de este género musical para marihuanos. El intérprete Nathanael Cano, quien comenta, es un joven que tiene todo lo que necesita, hashtag signo de dólares. Y mencionando que incluso Nathanael es muy afortunado, ya que tras cortar con Cristian Nodal, Belinda se dio el lujo de elegir a su nuevo galán entre una larga lista de pretendientes y tras realizar unas llamadas al banco a ver cuál tenía más capital y además le podría dar más colágeno, finalmente eligió al joven Nathanael, comentando además que tiene un estilo musical muy particular, por lo que podrán fusionarse y realizar grandes duetos musicales y así ganar más dinero y generar más éxitos en la industria musical. Con una sonrisa picarona, Belinda mencionó que aceptó la cita de Nathanael a salir, pero le comentó que ella era una mujer de gustos caros y exquisitos, y quedó sorprendida cuando Nathanael la invitó a viajar a Dubái, donde le pidió ser su novia, por supuesto con un anillo de 4 millones de dólares. Estaba indecisa sobre a cuál de los más de 100 millonarios que me esperan le iba a dar una oportunidad de salir, finalmente acepté la invitación de Nathanael, ya que no todo es dinero, hay otras cosas como la juventud y el interés musical comercial y el colágeno, y él me llamó la atención en todos los sentidos, principalmente porque se nota que ya se quedó en el avión por la marihuana y así voy a poder controlar mejor su cartera, pero bueno, por el hecho de salir con él, no era seguro que tendríamos una relación, así que le di la oportunidad de sorprenderme en la primera cita, que para mí es la definitiva, y no solo me sorprendió, sino que superó mis expectativas al llevarme a Dubái y sorprenderme con un anillo no de 3, sino de 4 millones de dólares, aunque por experiencias pasadas ya les hago firmar una carta en donde se comprometen a que no me pedirán el anillo de vuelta si terminamos, pero ahora no quiero hablar de eso, voy comenzando con Nathanael y nos esperan muchos meses de amor y pasión, y a mí de colmarme de lujos con las cuentas bancarias del marihuana ese, jijijiji, comentó Belinda, por su parte Nathanael reveló que la cantante era un sueño inalcanzable, sin embargo en cuanto le mostró su estado de cuenta en el banco, se entusiasmó mucho ya que la cantante accedió a salir con él, mis gustos no son tan fresas, me laten más las luchonas, yo soy del norte, pero Belinda creo que es un prototipo que le gusta a todos los hombres y ahora es mi vieja, y se vienen corridos tumbanos perrones, van a ver, hasta haremos un dueto y hasta me voy a volver fresilla un rato para tenerla contenta, que ella cante lo que quiera conmigo y que me pida lo que quiera de lujos, que yo soy el rey de los corridos tumbanos y tengo dinero de sobra, y a mí me gusta consentir a mis viejas, así que Belinda, tienes puerta abierta a mis cuentas bancarias, comentó Nathanael mientras Belinda gritaba y se desmayaba de la emoción al escuchar esas palabras.